Hola a todos en este vídeo voy a enseñar cómo se orientan las vistas de un objeto en el espacio acá tenemos una mesa aparentemente se ve que está correcta pero para verificar si esta posición es la adecuada en el espacio que la contiene lo primero que tenemos que ver que el cubo referencia si yo marco una cara por ejemplo aquí de izquierda da una vista izquierda pero si yo lo giro acá no es cierto esto queda patas para arriba lo cual no es correcto otra forma de verificar que si yo por ejemplo esta superficie no es cierto lo pongo acá arriba ahí hice frontal y debería ser la superior entonces muchas veces uno diseña y no se da cuenta la posición del objeto en relación al espacio entonces la idea es poder rectificar esa medida entonces por ejemplo si tenemos esta vista hay varias formas de poder alinear una a través del cubo por ejemplo ahí digo que frontal después lo pinchó la flechita que está acá abajo y defino la vista por arriba entonces automáticamente queda como superior y acá tengo que rectificar las vistas por ejemplo si aquí aparece como frontal yo quiero que esta sea la frontal detalle aquí izquierda uno pincha de nuevo y define la vista no cierto frontal entonces ahí ya estamos correctamente ubicado el objeto en el espacio esa es una forma también para poder alinear la vista ahora voy a proceder ya esta es la superior correcto yo podría decir ahora que si bien esta es la frontal yo quiero que esta vista sea la frontal de izquierda entonces para alinear la vista que queda en forma ortogonal al espacio se puede ocupar la herramienta que está acá que significa mirar a por lo que ustedes pinchan una cara no cierto la giran la giran alinean a la pantalla y colocan definir vista como frontal entonces también se podría hacer así de hecho esta herramienta es muy importante porque automáticamente yo podría ir a una cara y esta cara queda ortogonal no cierto frente 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 a tu pantalla lo que te permite poder trabajar yo lo ocupaba mucho un invento porque te facilitaba mucho el trabajo entonces esa es una forma ahora si yo veo la rejilla de bozo ahí estaría el objeto pero aquí el detalle está que el objeto no lo tengo fijo el espacio y la rejilla y la rejilla de bozo si lo puedo confrontar por ejemplo ese es el punto centro estaría bajo no cierto bajo o la mesa estaría baja bajo esta línea entonces por ejemplo yo lo podría mover no cierto y rectificar ahí por ejemplo tengo dos tornillos que están sueltos no lo ensamble seguramente se me fue entonces que pasa si está acá abajo supongamos que está ahí yo posiblemente podría tener un render y el piso queda queda en esta superficie se taparía todo lo que es las patas entonces que es lo que uno hace yo sé que ahí está mi punto origen vamos a marcar aquí visitar el objeto ahí está el punto origen que dice el plano por ejemplo ya lo quiero quiero que una pata esté justo alineado al origen para evitar posibles problemas los render entonces ensamblar esto está modificar está alinear está alinear entonces alinear yo me acerco a una parte de la pata por ejemplo ahí de ahí se genera un cuadrante y yo busco en este caso el origen que esté no cierto ahí por ejemplo si estuviese ahí a pesar yo digo ok la rectificación de la vista habría que arreglarla porque la grilla se ve obviamente en vertical y tendría que estar horizontal y como se pueden ver ahí aparece vista derecha entonces acá nuevamente volvemos volvemos a rectificar no cierto y esta mi frontal ok esa yo quiero que le sea la frontal y ahí estaría alineado ahora vamos a desaparecer estas cosas ahí está alineado pero no está fijo una pieza del espacio entonces yo podría fijar cualquier pieza por ejemplo esa pieza o la pata central botón derecho y la voy a bloquear entonces esto me impide que el objeto se mueva y yo como se fijan yo trato de mover y el espacio no se mueve ni la rejilla se mueve ahora la última verificación es que en este caso esta casa si yo la pincho debería colocar el objeto de una vista isométrica no así como está de lado es un error entonces ¿qué es lo que uno hace? se ubica en un vértice ahí esa es mi isométrica y yo de nuevo la flecha que está acá ahí y defino aquí debería distancia fija entonces ahora por ejemplo superior la casa de ahí queda en isométrica y ahí estaría listo el objeto y la correcta alineación en el espacio para poder seguir trabajando bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención